Durante el último ciclo escolar 2020-2021, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato ha incrementado en un promedio del 55% la demanda de usuarios en todos los niveles, bachillerato, licenciaturas y maestrías. En el último semestre, en el caso de preparatoria, se inscribieron 5,045 personas. Hoy la matrícula es de 9,184 alumnos. A nivel licenciatura, de enero a la fecha, se inscribieron 16,774 personas. Hoy se tiene un acumulado de 29,034. Para este caso, se tienen los porcentajes más altos de participación. En maestría, son 2,654 personas bajo el mismo tiempo. Destecar que recientemente egresaron 2,282 alumnos en el periodo escolar virtual septiembre, diciembre y enero-abril del 2021. Puedes consultar las convocatorias, costos y oferta académica en uvej.gov.mx. TV4 Noticias